Hola, ¿cómo están? Bueno, el video que prometí, el video que avisé, que me hicieran preguntas en los comentarios de ese video para luego hacer un video o un video resolviendo algunas dudas o algunos pedidos. Así que vamos a empezar. Una de las preguntas más me gusteadas fue de Lucía Sandri que dice que estaría bueno un tutorial con diferentes tipos de rasguido para practicar de rock, de reggae, de retón, cumbia y te vuelvo a pedir mi enfermedad de cantilo. A los tutoriales o a las canciones que me van pidiendo las tengo todas anotadas pero lo que me cuesta mucho es editar, va, lo que lleva tiempo, no me cuesta, pero lleva mucho tiempo así que y el tema de la resubida y esas cosas pero las tengo todas anotadas así que tenganme paciencia por favor. Y el tema de realizar ese tipo de video me encanta, es bastante práctico para que ustedes después busquen los acordes y tengan una variedad copada de ritmos para poder sacar las canciones que a ustedes más les gusten. Así que lo vamos a hacer, vamos a hacer ese video de rasgueos, de rock, reggae, reggaetón y cumbia. Después Tiago Cortese pregunta, ¿podrías hacer un video para entrenar las manos y que salga la cejilla y arpegios? Sí, estaba buenísima la idea que es algo que más cuesta cuando empezamos a tocar el ukelelo a la guitarra, el tema de la cejilla. Bueno, voy a hacer algún video de cómo entrenar las fuerzas para hacer las cejillas para que nos salga mejor y arpegios, también me han pedido muchos arpegios así que vamos a buscar alguna canción con arpegios y vamos a hacer algún video, así que vamos a agregarlo a la lista. Otra pregunta, un sonabater, o no sé cómo se lee, mi duda, ¿podés sacar algunas cumbias, porfa? Bueno, dale, vamos a sacar ese tipo de ritmo en el ukelelo. Voy a dejar una encuesta para que me tienen canciones del estilo musical, así podemos sacar. Me han pedido también cumbias clásicas, así que vamos a hacer un solo video compilando las más escuchadas o los clásicos. Y si nos va bien con ese video, si pegamos, vamos a hacer otro más. Así que lo voy a tener en cuenta. Voy a hacer la encuesta y me van a ayudar para la selección de las canciones. Purple07, o como se escriba, o como se pronunce más bien. ¿50 cosas sobre ti? ¿Cómo comenzaste en la música? ¿Tu género de música preferido? ¿Artista? ¿Músico favorito? ¿Acorde favorito? ¿Instrumento que te gustaría aprender a tocar? ¿Canción favorita? ¿A gusto musical? Bien, bastante preguntas. Vamos a pensar, si hacemos ese video, es bastante abrirse mucho. Así que, si les pinta, lo puedo hacer. Pero también tienen que dejarme mucho más preguntas así. Así lo hacemos a eso. 50 preguntas. Está buena la idea igual. Y ojalá entre los tutos o próximos que subas, estén los arpegios. Sí, los voy a subir a los arpegios. Vamos a hacer algunos ejercicios y videos y canciones. Edward López pregunta acá, ¿cuánto se debería cambiar las cuerdas del ukelele? Bien, eso es muy relativo. Depende de la calidad de las cuerdas y del sonido del ukelele. Yo, por ejemplo, a la de la guitarra acústica tengo una que tiene las cuerdas metálicas. Y es donde más se siente el cambio cuando ya están desgastados. ¿Por qué? Porque pierden el brillo y se escuchan opacadas las notas, el sonido de la guitarra. Así que es muy relativo eso. Josefina López. Gracias por tu tiempo. He comenzado y eres una buena persona y la forma en la que señas está genial. Gracias, bendiciones y aquí estamos aprendiendo. Bueno, muchas gracias. Sí, el canal es de ustedes. Así que me re alegra que estén aprendiendo y que les sirvan los videos. Y voy a estar a disposición de lo que me pidan. Lastimosamente no puedo hacerlos rápido, pero si no, si pudiera hacer todos los videos de uno así, subirlo, sería lo mejor. Pero es de ustedes, del canal, así que muchas gracias. Lucas Medel. Lucas Medel. Bien. ¿Cómo haces para grabar y editar un cover? Digamos, para que pueda ver y escuchar bien. En realidad, la calidad lo da el celular. Grabo con un celular, no tengo ninguna cámara por ahora. La idea es perfeccionarse en eso. Y editar, utilizo un programa para colocar imágenes en los videos, más que nada. Y bueno, recientemente hice una intro que no tenía y había visto otros canales que tenían una intro copada. Así que traté de hacerlo lo más, de agrandarnos, de hacernos más profesionales. Pero en realidad, la onda del canal es hacerlo lo más práctico posible, que se entiendan los tutoriales, que gusten las canciones que hacemos de cover. O sea, presentar también mi música, así que es todo bien humilde esto. Joa Toches. Te reto a que toques una canción con una cuerda. Bueno, vamos a ver si podemos hacer una canción con una cuerda. Es un buen desafío. Vamos a buscar entonces. Facundo Castro, ¿cómo es el himno nacional del ukelele? La verdad que no he escuchado nada. O sea, no he visto videos ni he escuchado el himno nacional del ukelele, pero seguro se puede tocar. Así que, si veo algo, o me comparten algo, lo podemos hacer. No hay ningún problema. Bien, Ezequiel Fernández, Willy Mark, me están pidiendo tutoriales de la casada y cuando fuimos nada. Como repito, los voy a hacer, los tengo todos anotados, los voy a hacer. Tengan mi paciencia. Abriela Sandoval, todo me parece genial porque a mí no me sale bien el acorde de fa mayor y más ideas para que los rasgueos sean menos complicados. Bien, vamos a hacer también, dentro del video de los rasgueos de distintos ritmos de música, distintos estilos de música, vamos a agregar rasgueos menos complicados. Ahora, Ángela Rodríguez, ¿podrías hacer videos de teoría musical? Es decir, como de notas musicales, leer partituras, mejorar el oído, cosas así. Sí, sí puedo hacer, puedo explicar lo que yo sé, lo que a mí me sirve. Sé lo básico para... Justamente estoy haciendo videos para el de composición, así que ahí voy a tirar algunos recursos básicos que son de música. Son de teoría musical que nos sirven como para componer y para saber más o menos qué estamos haciendo cuando tocamos el ukelet. O en la guitarra o cualquier otro instrumento. Buenas, Fabio, dice Maximiliano Ortellano. Ortellado, Maximiliano Ortellado. Bien, tiene varias preguntas. La primera, ¿alguna otra opción de hacer el acorde de Mi Mayor que no tenga que hacer el contorsionismo con los dedos? Bien, el Mi Mayor también se puede hacer de otra forma. Con el dedo 1 en la cuerda 4 traste 1, el dedo 2 en la cuerda 1 traste 2, y el dedo 3 en la cuerda 3 traste 4. Y si no, está la que les enseño yo. Pero está esa forma también. Y la otra pregunta que tenía era, capaz no sea de tu agrado este género musical, pero estaría bueno algunos temas de cumbia tropical, las de antes, esas de que se saben todos en reuniones o con amigos pintas y levanta el ánimo. Y después, si me acuerdo, te escribo algo por los comentarios acá. Y dice, yo en Instagram no tengo, yo en Instagram no tengo. Si no te he mandado una foto de mi uke, no me animo a grabarme tocando el uke. Abrazo. Ah, bueno, no hay problema. Ah, aviso también, estoy haciendo vivos en Instagram. Y se conecta bastante gente que está aprendiendo a tocar el uke. Así que me piden canciones en ukelele, en guitarra y pasamos un buen momento. Así que si les pintan, les dejo el Instagram en los comentarios. Y se prenden a los vivos. Sí, como dije anteriormente, vamos a hacer el video compilando música tropical, la de antes. La que prende a todas en una fiesta o en una reunión. Lo vamos a llamar así, música para alegrar la fiesta. Así que vamos a hacer esa encuesta y van a agregar las canciones que quieren. Porque yo también cuando me junto con amigos a comer un asado, en una reunión, en una juntada, agarramos la guitarra y tocamos de todo. Así que me parece una buena idea. Bauti presenta. Me saluda en uno de tus videos, me llama Bautista. Saludos Bautista. Bien, esas son todas las preguntas que tenía en ese video. Espero haberlos ayudado. Y voy a atender con sus pedidos que me pidieron. Los arpegios, el tema de los ritmos, lo de teoría musical. Y, ¿qué más? Ah, lo de la música tropical. Así que voy a estar, si me olvido de algo, lo voy a leer de vuelta y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Así que muchas gracias por estar atentos. Que anden muy bien. Gracias. Gracias.